Bueno gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Buenas tardes. Disculpen estas pintas, es que está frío y se vienen los fríos acá en Uruguay, en Montevideo. Y nada, hoy vamos a hacer un video. Estoy a media cuadra de donde vivo yo, acá en el centro, y estamos en un lugar que se llama Pide House. Y vamos a probar lo que son hamburguesas y pibes. Pibes es una comida de Medio Oriente, son como unos barquitos. La otra vez probé una especie de, uno que era de pollo y de carne. Me gustó la combinación. Y bueno, ahora me invitaron a comer acá, así que vamos a probar lo que es el pide de calabaza, que es un poco más vegetariano, se podría decir. Y la opción de la burger casera, junto con un licuado natural. Ahora les muestro todo bien para que vean. Y nada, disculpen que estoy un poco inactivo acá en YouTube, pero ya le vamos a meter de vuelta. Ya que estamos, ya que iba a venir a comer acá, les quiero mostrar todo eso para ustedes. Así que bueno, vamos a reír con toda la power y déjenme en los comentarios qué les gustaría que esté probando y mostrando. Obviamente puede seguirme en Instagram y en TikTok, que ahí voy a estar mostrando todo lo suculento. Acá como viste, tenés opciones de ñoquis gratinados, que tiene carne, queso, vegetales, queso. Y valen 310 pesos el medio kilo. Pero acá podés ver un montón de opciones, como por ejemplo los pides, que son esa especie de barquitos ahí que vas a dar. Grande, mediano y chico. Estos serían como unos 5 dólares más o menos por ahí. Tenés 18 centímetros de 14 y le podés poner todos estos sabores que vos quieras. Jamón, queso, longaniza, cebolla graseada, carne, tandoori. Ese es el que probé la otra vez. Carne, tandoori, queso, pollo con hierbas y queso. Después podés ponerle opciones más vegetarianas y demás. Y bueno, acá te dice sumándole 110 pesos del pide. Le podés agregar papas asadas también como guarnición. Copado. Ahí tenés, por ejemplo, las diferentes burgers de lentejas, de porotos, de garbanzos. Bueno, lentejas acá no dice, pero por ejemplo, porotos negros, garbanzos o carnes más grandes. Yo admito que soy de re carnívoro, así que tal, le mandé de una. Y nada, Ulice. ¿Cómo es tu nombre, bro? Bueno, mi nombre es Ciro. Bueno, soy cocinero en Pide House. Ya soy un buen típico. Y bueno, el pide, más o menos, surge en la época, en la región de Sumeria, perdón. Allá por 4.500 a.C., más o menos. Surgen los primeros hornos. Unos hornos que se llamaban Tandur. Y ahí fue donde empezaron también los primeros panes. Bueno, los empezaron a envolver en esa masa, en principio, para que no se les queme, no se les reseque los alimentos. Y bueno, y ahí fue surgiendo las primeras bases para el pide. Este formato, esta palabra pide, en sí es una palabra turca, que básicamente significa masa rellena. Este formato se popularizó mucho en Europa, en la época de los 70, que hay una colonia turca bastante interesante ahí. Siguió evolucionando, obviamente. Yo qué sé, pasó como pan de pita, por ejemplo. Pasó a hacer la pizza, pasó a hacer la empanada. El local acá está hace unos 7 o 8 años, más o menos. Bien, ¿qué voy a probar yo acá? Bueno, ahí vas a probar un pide de hummus, cebolla y aceitunas. Tiene un poquito de morrón para dar un poquito de color. Bien. Y arriba. El hummus es hummus clásico de garbanzo, coloreado y saborizado con remolachis. Bien. ¿Y el licuado, mixto de todo? El licuado tenés un mix de banana, manzana, ananá y pera. Bien. Muchísimas gracias. Estamos con el entrante que se llama Pide, como lo dijo bien ahí el muchacho. Vieron que es una masa crocante, ¿no? Mirá la textura que tiene debajo. Echa el horno. Con bastantes colores y bastantes sabores. Buah, tiene un olorcito recién horneado que está hermoso. Tiene una textura... ¿Cómo se puede decir? Mirá. ASMR. Crocante por fuera. Blandito en el interior. En este caso no tiene nada de carne. Pero la carne ya le vamos a dar con lo que va a ser la hamburguesa. Pero voy a despedir lo de pollo, de carne y todas las cuestiones. Si te gusta este contenido, dale aguante. Ustedes saben que estuve un poco inactivo en YouTube. Pero la idea es seguir adelante porque hay muchas cosas hermosas por mostrar en Uruguay y en el mundo. Va. Hace tiempo que no probaba hummus. Y nunca probé el hummus con este color. Obviamente se lo colorea con remolacha. El hummus, para que tengan una idea, es una pasta de garbanzo que se hace. Es como que se licúa el garbanzo. Se le agrega un montón de... Creo que se le agrega aceite de oliva también. Se le agrega especias y demás. Delicioso. Como dije, yo soy bastante de la carne. Pero está bueno variar un poco de vez en cuando. Y sobre todo para que sepas que acá te hayas opciones vegetarianas y veganas. Estaba necesitando comida casera porque últimamente si me seguís en Instagram y en TikTok, paso comiendo todo lo que quiera la gente. ¿Qué es? Hamburguesa. Pizza. Chivito. Todas esas cosas. No quieren una ensalada ni a paro usted. Está loco. Así son. No sé si podés ver cómo sale el humito. Pero recién, recién horneado. El sabor un poco salado de la aceituna. Junto con la cremosidad, con la cremosidad del hummus. Muy interesante. Ese contraste. Qué bueno que está. Un licuadito para la dieta. En este caso lo que vas a probar es una hamburguesa de carne, carne magra, de ternera. Va con un pan de levadura, un pan bien esponjocito, totalmente casero. Lleva salsas de una mayonesa vegana a base de papas, una barbacoa también vegana, casera, a base de tomates y remolacha. Después tiene lechuga, tomate y zanahoria. El medallón de carne, gratinado con queso. Y como sabores, tiene cebolla asada, totalmente casero. Bueno, ya está. No tengo que agregar más nada, ¿no? Ya está todo explicado. Mirá lo que es esa bomba, ¿no? Además bien caserito y todo, ¿no? Te darás cuenta que no es de las típicas hamburguesas que vas a una hamburguesería y demás. Miráte lo que es esto. Bomba, ¿eh? Yo ya estaba esperando mi dosis de carne. Recién hecha. ¿Viste el olorcito ese que tenía el apide? Como la salsa de la pizza, ¿viste? Cuando recién se está haciendo. Me hace de acuerdo a esas comidas familiares. Cuando tu madre te decía, fijate en el horno que ya está hecha la comida. ¡Oh, qué momento! ¡Qué momento! Como larga todo el humito, muchachos. Salud por ustedes. ¿Alguien le gustaría venir a comer el próximo video? Déjenme en los comentarios que podemos hacer un sorteo. Pero seguime en Instagram para eso. Se nota que son sabores frescos. Se nota que son muchos colores. Se nota que está hecho con cariño. El pan sube súper suavecito. La carne se deshace en el paladar. Junto con el quesito por arriba y la cebolla caramelizada. No, no. Es una bomba. Este local, para que sepan, queda por Colonia y Tristán Narvaja. Para terminar este espectáculo con el broche, con la cerecita de la torta, en este caso tenemos el postre. Que el postre, por lo que ves, es un pide, pero es un pide dulce. En este caso es de Martín Fierro, que es la combinación entre queso y dulce membrillo. El uruguayo lo retiene en cuenta esa combinación, ¿no? Pero si sos de otro país y estás viendo esto, que sepas que acá en Martín Fierro es clásico. Y yo hace una banda que no como, entonces quería probar eso. Junto con una bocha de helado. Mirá la decoración que tiene, ¿no? Es hermoso. Junto con lo que son frutos secos por arriba. Y una buena bocha de helado. ¿Listo? ¿Qué te pareció? Me merezco que le des un me gusta, aunque sea hoy por menos. O me deje en el comentario, pa, Lea, qué rico. Decime qué te gustó más. Nosotros en Instagram estamos haciendo movidas solidarias. Que generalmente recaudamos materiales y demás para ayudar a la gente en situación necesitada y demás. Por ejemplo, otra vez armamos una olla. Una olla no, armamos pizzas para 500 personas, más o menos por ahí. La idea sería armar una olla guiso como para mil personas. Así que si querés sumarte, pasa a Instagram y me avisas ahí. Buah, este tiene olor al calentito. Pero ese calentito de chocolate caliente, ¿viste? Cuando haces frío y te lo tomás en una merienda en la tarde. Esa chocolatada calentita. Ah, qué rico. Con un pan con dulce y... Yo me acuerdo y me da tremenda nostalgia. Ese pan con dulce. Ese pan con dulce y queso, ¿viste? Junto con una chocolatada, más o menos. Delice. Pau, voy a comerlo que se me está derritiendo todo. Qué belleza está, vamos. Lindo postre este, de hecho. Después para esto mandamos... Un bidón de 5 litros de agua en la canilla de la OCE. Es agua con sal. Porque está dulce, está lindo. Bueno, arrancamos bien. Habíamos arrancado con el pibe y todo. Con la dieta. Y con esto la terminamos. Qué momento. Así que bueno, gente. Si les gustó esta experiencia. Ya saben lo que tienen que hacer. Nos vamos a ver en la próxima ocasión. Mostrando más cosas ricas, deliciosas. Por acá, por Montevideo y por Uruguay. Que pasen muy, pero muy bien. Chau, chau. 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 Chau.